perfecto chicos y es donde aparece por primera vez mommy long lengths vale así que vamos a reaccionar a esto vale muy bien ahí vamos tenemos que escapar vale hasta el final hasta donde mueren les voy a mostrar muy bien ok esto lo que ocurre ahora sí corre está contando está contando chicos tenemos que correr muy bien aspecto ahí vamos y suiz tenemos que escapar de ella espero que no me parece persiga ok no me está persiguiendo verdad aquí es por acá por aquí o por acá ahí es donde aparece por primera vez para poder perseguir perseguirnos y matarnos sale muy bien no sé si estoy yendo al lugar correcto chicos y no sé si me está persiguiendo sabes entonces yo solo estoy corriendo siguiendo el camino que me indica aquí el mapa vale vamos hacia abajo ok y cuidado cuidado porque este lugar es muy oscuro y podría aparecerse en cualquier momento ok ok muy bien chicos y aquí es donde se encuentra un trofeo por cierto este aquí justamente te metes a este conducto ducto de ventilación y lo agarras y es mommy que necesito agarrarlo eso es vamos a observarlo un poco aquí es mommy verdad mommy long legs perfecto chicos entonces continuemos con la persecución de mommy long legs aquí estamos vale esto es lo que se muestra muy bien abrimos esta palanca está con puerta no no funcionó verdad entonces es por acá supongo vamos no no funciona vámonos por acá chicos seguramente esté la muerte por acá pero bueno no importa de vez en cuando hay que morir ok entonces abrimos esta puerta de aquí vale y ahora la combinación la puedes encontrar acá sobre de estas palancas aquí dice que el 1 es el rojo el 3 es el verde y el 2 es el azul 1 2 3 y supongo que el amarillo es el 4 abrimos la compuerta y corremos hacia allá por cierto si quieres ver mi reacción la primera vez que me pasé este esta persecución sabes que arriba a la derecha te la voy a dejar me la pasé en directo en cuidado cuidado ok aparece mommy por ahí vale me está siguiendo supongo ello lo que tengo que hacer es correr 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 con el shift y aquí me voy a subir háganlo rápido de preferencia aquí yo lo que quería antes era que tenía que este aterrizar y correr sabes pero pero no hay que hay que esperar a que se vaya que ya nos escucha el sonido sabes ok esperamos aquí un momento y ya creo que ya se ha ido vale sí pero o sea la primera vez lo que hice fue que como vi que si ya se ha habido para el otro lado yo me bajé y corrí pero me persiguió o sea me me atrapó al final entonces tienes que esperar a que se vaya ya se fue ahora sí corremos hacia allá justamente hacia el lugar donde ella se fue no sé por qué pero así lo hicieron los creadores chicos no puedo quejarme ok entonces aquí estamos por esta puerta no nos podemos salir no vale ok entonces aquí lo que tenemos que hacer es arreglar una tuerca que está por acá chicos donde la encontré aquí está perfecto después la colocamos aquí muy bien de hecho vamos a abrir estas compuertas chicos oye espera así y esta también las abrimos agarramos esto lo ponemos nuestra es acá es acá muy bien y ya la tuerca se va a arreglar al parecer la verdad no sé qué le hacen a la tuerca pero se está se está mejorando sabes muy bien vamos y va a salir aquí abajo y ya ok la agarramos y la ponemos justamente acá esto que es no no se puede agarrar verdad muy bien perfecto y recuerda que yo te subí unos tutoriales chicos para que te pasarás rápidamente los desafíos de puga pilar de el bunso boni y también de wak a gooi así que vayan a ver esos vídeos seguramente en un comentario fijado aquí arriba a la derecha te los deje muy bien así que continuemos qué pasó de eso no me acordaba de eso no me acordaba haya mejor ella mejor de tengo que meterme y verdad tengo que meterme y tengo que meterme y tengo que meterme y perfecto ok no sé si tengo que sujetar la puerta vale ok 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 y creo que ya se ha ido así que podemos continuar hasta que ya no se escuche hasta que ya no se escuche muy bien ahí está podemos continuar perfecto vayamos a ello ok muy bien vale ahí está por cierto si quieres saber dónde están las todas las ubicaciones de todos los trofeos aquí arriba a la derecha te lo voy a dejar a ver ese vídeo vamos a intentarlo la persecución está muy bien ahí vamos sale muy por acá sale por allá supongo y tenemos que entrar por esta puerta ella no puede entrar por esa puerta me parece según yo no puede y de repente aparece mágicamente ok por ahí por acá y me parece que en una esquina chicos te puedes ocultar sabes y ella pasa corriendo ok aquí ella me sigue vale sube y aquí yo voy a intentar hacer esto así vale me balanceo y corremos muy bien aquí no sé si es por acá no tengo ni idea de por dónde es oye ya no la veo ya no la veo ok perfecto ya ni me acuerdo por dónde aparecía ok ya no ya creo que se acabó la persecución ole perfecto ahí vamos tranquilos ustedes tranquilos cargamos la mano miren ahí viene tengan cuidado 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 y porque no abre o quité la mano quité la mano antes de tiempo ahí viene y viene y viene vale se está abriendo la puerta ok me deja pasar vale y jalamos esta palanca mira cómo se ve qué guapa mira de cerca wow qué fea qué le pasa no no te mueras mira y que sale ahí oh qué loco es una araña es el experimento mil seis qué guapo qué guapo por cierto dato curioso una vez que te que se engancha aquí te puedes acercar a ella todo lo que puedas o sea todo lo que quieras más bien si se engancha ya ya la hiciste muy bien mira toda la sangre lo malo es que no se muestra el experimento 2006 vale así que espero que el vídeo te haya gustado aquí a la derecha te voy a dejar más vídeos de pop y play time 2 para que los veas y aquí les quiero a mi canal para que te suscribas ahí y sin más que decir nos vemos en la siguiente vale bye